Hola, ¿qué tal señoras y señores? Saludos, les saluda Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. Vamos a hablar en la tercera parte de la encuesta del periódico El Nuevo Día. Ha venido desde el lunes publicando unos resultados muy interesantes en términos porcentuales de cómo está pensando el electorado entrevistado por una compañía contratada por El Nuevo Día en relación a los líderes políticos del país. Hoy le toca el turno a el PNP. Dice la portada del periódico, se acorta brecha en la primaria del PNP. Y es que ellos están comparando la primaria que publican hoy, o la encuesta que publican hoy con la que realizaron a principios de año, en febrero específicamente, relacionada con precisamente las primarias que ya eran, en febrero ya se hablaba de primarias dentro de las filas de ese partido y efectivamente va a haber primaria. Recientemente la comisionada residente Jennifer González, como ustedes saben, anunció que aspiraría a la gobernación retando al incumbente en una primaria de ley. Eso va a ser el 2 de junio. Pues, ¿cómo están los dos líderes? En este caso, Jennifer González, que de hecho, más adelante vamos a hablar de que los PNP la ven como una líder, más allá de Pedro Pierluis, y ven a Jennifer González como una líder dentro de las filas de ese partido. Pero, ¿cómo está pensando el electorado, en este caso particular, los afiliados al PNP? Y, en términos generales, ¿cómo está pensando votar el elector? Pues, mira, vamos a esa, precisamente el resultado de esa encuesta, cuando se le hace la pregunta por quién vas a votar en la primaria, que ya es, obviamente, oficial, que va en junio 4, en junio 2, más bien, del 2024. Pues, vamos a los resultados de esta encuesta, en este caso, en este renglón, midiendo la fuerza de los dos candidatos a la presidencia o a la gobernación en primarias de ley dentro del PNP. Si las primarias del PNP fueran hoy, la precandidata a la gobernación prevalecería con un 50% del interés del voto, la intención del voto de los afiliados del Partido Nuevo Progresista, 55% dijo que votaría por Jennifer González, mientras que el gobernador obtendría, si las primarias fueran hoy, un 41% del favor Nuevo Progresista, según esta encuesta publicada por el nuevo día hoy. Pese a la comisionada, a que la comisionada llevaba, lleva 14 puntos porcentuales al gobernador, la ventaja de González sobre Pierluisi se ha reducido cuando se compara con la encuesta de febrero de este año, que era mucho más amplia. En febrero, González llevaba una ventaja a Pierluisi de 39 puntos porcentuales. Señores, estamos hablando de 64 versus 25% de los votos. Pero la distancia se achicó en la más reciente lectura, realizada entre el 24 y el 29 de octubre. Eso fue hace unos días que terminó esa encuesta. La diferencia de 14 puntos porcentuales entre ambos líderes no progresistas está fuera del margen de error de ese subgrupo de afiliados del PNP, que es de 5%. Desde la última encuesta, en febrero, González ha perdido 9 puntos porcentuales, mientras que Pierluisi, interesante por demás, ha ido avanzando con 16 puntos. En febrero, cuando publicó el Nuevo Día, la encuesta González no había oficializado su intención. Ya se estaba rumorando, ya estaba visitando pueblos que iban a aspirar como precandidata a la gobernación del PNP y sus expresiones sobre el tema se limitaban a que estaba escuchando al pueblo. Estaba visitando los pueblos, visitando las ciudades, los campos, y que en su momento tomaría la determinación. Eso ella contestaba cuando se le preguntaba. La comisionada tomó la decisión de aspirar el pasado 27 de septiembre, o sea, finales del mes pasado o mes de septiembre, hace básicamente un poco más de un mes, de erradicar. En el caso de Pierluisi, el mandatario había reiterado que aspiraría a un segundo término poco después de haber ganado las elecciones. Previo al anuncio oficial de González, de Jennifer, a principios del verano, la comisionada fue señalada en una controversia familiar relacionada con la casa de los suegros en La Parguera. Eso todavía está corriendo. En la que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales propuso una multa de 25 mil dólares tras una querella de la agencia por destrucción ambiental de los alrededores del hogar. Y eso ya es otro otro tema aparte en esto relacionado con la casa de playa que tienen los padres del esposo de Jennifer González, o sea, los suegros de la comisionada. Otro aspecto interesante dentro de la encuesta del nuevo día es que ellos, los afiliados del PNP, ven como líder máximo dentro de las filas de este partido, no a Pierluisi, que es el gobernador. No ven a Pierluisi, que es el gobernador como líder máximo de ese partido. A quien ven como líder máxima es a la comisionada residente Jennifer González. Y vamos a esa información porque está interesante esta parte ante los ojos de los afiliados del PNP, Partido Nuevo Progresista. La comisionada residente es la líder máxima de esa colectividad en estos momentos con un 50% de los que se le preguntó, seguida por el gobernador con un 38% según la encuesta del nuevo día. La proximidad detrás de ellos dos con un 6% apenas es Tomás Rivera Char. Está a una distancia bastante considerable en la tercera posición. El resultado de González está a la par con el que obtuvo la encuesta de febrero cuando el 49% de los afiliados del PNP también señalaba como líder máximo del partido no progresista a la comisionada residente. Por su parte, Pierluisi muestra un pequeño avance en los pasos, en los pasados ocho meses, ya que en febrero fue mencionado con un 31%, Jennifer un 49%, Pierluisi la gente lo veía como un líder máximo con un 31% de los simpatizantes y ahora logra un 38%. Siete puntos porcentuales que ha aumentado. Cuando se le pregunta a todos los electores elegibles para votar sin importar su afiliación política, el 45% dice que González es la líder del PNP, casi el doble de la proporción de quienes piensan que Pierluisi es el líder con un 24%, eso es, a todos sin importar el partido en el que militen. 45% piensan que Jennifer González la líder máxima, 24% Pierluisi, un 10% piensa que el líder máximo de La Palma es Tomás Rivera Chat, quien fue presidente del Senado. El subgrupo de dos afiliados a partidos o movimientos políticos, esto está interesante, que representa el 11% de la muestra total, González también sobrepasa a Pierluisi por un margen de 53% a 15%. 53% a 15% es la ventaja de Jennifer González sobre Pedro Pierluisi. Mira qué interesante, 53% a 15% en la encuesta de febrero, un 27% de los no afiliados mencionó que Pierluisi era el líder máximo del PNP, mientras que un 26% mencionó a Jennifer González. El neto es que la comisionada residente ha duplicado en los pasados ocho meses su imagen de líder máxima entre los afiliados de 26% subió a 53%, colocándose como la preferida, la líder máxima dentro de las filas del partido nuevo progresista en otra métrica parecida, pero enfocada en quien tiene, quien tiene la mayor influencia dentro del PNP. También la mitad de los afiliados de la colectividad, un 49%, dijo que Jennifer González por debajo queda Pierluisi con un 36% de las misiones y Rivera Chat queda con un 6%. Este subgrupo de afiliados al PNP está compuesto por 357 participantes, con un error de muestreo cercano al 5%, por lo que la ventaja de González sobre Pierluisi sería de 13 puntos porcentuales si está fuera del margen de error. Este resultado muestra un cambio importante en relación a los datos presentados en la encuesta de febrero. En ese momento, el 58% de los afiliados al PNP, oiga esto, mencionaron que veían a la comisionada residente como una persona de mayor influencia política en el partido y un 25% veía a Pierluisi. En comparación, González perdió 9 puntos en esa percepción y Pierluisi gana, ha ganado 11 puntos en los pasados ocho meses. En la base total de todos los electores elegibles para votar y sin importar su afiliación política, el 44% siente que González es quien tiene la mayor influencia política dentro del PNP y el doble de lo que obtiene Pedro Pierluisi. Entre los afiliados, la ventaja de González sobre Pierluisi es más amplia, con 59 sobre 9 en la percepción de cuál tiene la mayor influencia en el partido. Interesante por demás, señoras y señores, este resultado de esta encuesta que hoy publica el periódico El Nuevo Día. Nos parece interesantísimo. Vamos a ver qué pasa. El tiempo dirá la encuesta que realmente vale la de el 4 o el 2, más bien el 2 de junio del 2024. Me imagino que a principios de año, acercándose la fecha de la encuesta o de la primaria, El Nuevo Día salga con otra encuesta. Es interesante porque el periódico Noticel saca una encuesta que también coloca, aunque Jennifer González con menos ventaja que en esta del Nuevo Día, sobre Pedro Pierluisi. Interesante por demás. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Amigos, siempre es un placer. Soy Junior Muñiz, es un placer siempre trabajar para ustedes. Síganos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, X, TikTok. Suscríbase en nuestro canal de YouTube. Dele suscribir, dele seguir, dele compartir y dele a la campanita para que le aparezcan nuestras nuevas actualizaciones de todo nuestro contenido. Gracias a nuestros queridísimos patrocinadores de oro.